de la policía ahora mismo en funciones, Rafael Ávila, que le nombraron accidentalmente y temporalmente a dedo inspector accidental. Y ya va para más de cuatro años. Y todavía no ha habido ni convocatoria en eso. Estamos deseando que el fiscal anticorrupción entre en San Lucas porque vamos a denunciar esos casos. Porque si tiene que haber convocatoria pública para este hombre, tiene que haber convocatoria pública para Rafael Ávila. Y sobre todo, hemos visto ahora cómo un certificado de empadronamiento lo hace este hombre, este señor, Rafael Ávila, cuando la policía para nada tiene competencia en esa materia. Lo raro es que aquí se abren expedientes por tontería y cosas graves como esta, ahí están. Ha tenido que reconocer el propio jefe que no era competente en eso, pero el certificado está todavía por la calle rodando. No se abre ninguna investigación. Denunciamos el tema de la ITV, de que se estaban utilizando piezas usadas, pasadas nuevas de un coche para hacer la otra. Y no se ha abierto tampoco ninguna investigación. Pues si no se abre una investigación, vamos a aprovechar ahora que el fiscal anticorrupción va a venir al ayuntamiento y vamos a poner, este sindicato va a poner en conocimiento del fiscal anticorrupción esto y muchos más casos. Muchas gracias. Espero... Aquí cada uno tiene su papel. Víctor Mora ha llegado a la alcaldía, poco más ha llegado, ¿no? Se ha ido Irene, he entrado por la puerta falsa. Yo soy delegado sindical y secretario general porque a mí me han votado mis compañeros y soy representante de los trabajadores porque me han votado los trabajadores. A mí se me recordará por haber defendido a los trabajadores. Y a ti, Víctor Mora, te recordarán por haberle quitado derechos. Esa será siempre la diferencia entre tú y yo. Yo prefiero estar aquí no ganando 50.000 euros y defendiendo a mis compañeros y tú ahí ganando 50.000 euros y quitándole derechos a trabajadores. Yo no sé, con la familia que tú tienes, que ha sido siempre sindicalista, cómo ha podido irte a ese lado. Tú la has cogido, eres libre y tú tendrás que dar explicaciones. Yo, las mías, las estoy dando. Estoy informando a la opinión pública de lo que ha ocurrido con la sentencia en la mano. Y sí, debe de estar preocupado porque el fiscal anticorrupción vuelve de Nueva Sanlúcar. Ya veremos qué es lo que encuentra. Pero por lo pronto va a volver. Muchas gracias. Es lo primero que he dicho, ¿no? Mira, Groza Gordillo miente más que habla. Textualmente, conforme a la interesa por el Ministerio Público, discuete testimonio a las presentes actuaciones a fin de que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Y los hechos es la utilización de dinero público a una persona que no ha ido a trabajar. Vamos a ver, tú tienes una empresa y tú le pagas un salario. Tú le dices, vete a Trebuena, tómate cuatro copas y no pasa nada, es tu dinero. Eso, los políticos que vienen a fiscalizar tanto el trabajo como las inversiones, como los trabajadores, no puede hacerlo. No se conoce, Manuel Oliva, ni puesto de trabajo ni trabajo realizado. Pero lo que sí que ha acreditado, porque él lo aportó las nóminas, es que, y lo dice también el juez aquí, plus de asistencia y nadie ha visto dónde asiste, horas extraordinarias, gratificaciones y sueldo. Y lo dice el juez en la sentencia, que hasta la fecha de ese momento todavía no ha podido acreditar dónde ha estado. Entonces, por eso Milagrosa Gordillo sale, que ya no tiene nada que ver. Eso también dijo Agustín Cueva y ya todo el mundo sabemos lo que ocurrió. El caso Sanlúcar fue el primer caso más escandaloso de hoy en día, ya el caso Sanlúcar, con todo lo que está lloviendo. Pero lo que está claro es que la corrupción está instalada en España y que todo es, y lo digo por todos los ciudadanos que tengan conocimiento, lo que ha ocurrido ahora mismo en España, que cualquiera llama, mire usted que el alcalde este está destruyendo papeles, se los está llevando. Tenemos todo que contribuir a que se limpien los ayuntamientos, a que entre gente decente y gente que sepa dar explicaciones como tienen que darla. Yo estoy esperando todavía la de Víctor Mora y Milagrosa Gordillo. Los dos eran delegados de personal y ninguno de los dos, que yo le preguntaba en unas reuniones y me ha dicho que estaba en su puesto de trabajo. Y yo le decía, pero vamos a ver, si allí hemos ido, allí no lo conoce y no lo sabe nadie. En su puesto de trabajo está. Es decir, después tuve otro encuentro con él que me dijo, pídeme que se destituya un escrito que destituya a todas las personas que han entrado a Deus, pero todas, ¿eh? Y yo digo, todas, si es que yo no quiero a nadie que no haya pasado por unas oposiciones. Se lo hizo el escrito, está registrado, ni contestación, ni tomar medidas ninguna.